Un niño con síndrome de Down que tiene 7 años, pelea por el amor de su vida, que también es una niña con síndrome de Down. Un científico que estudia los ojos, se enamora de una mujer, la mujer muere así fatalmente, y la persona que era su asistente termina siendo su esposa. Situaciones raras, ¿no? Un hombre que vive en Nueva York, una mujer que vive en Londres, se encuentra una noche, se juega en amor eterno y se dejan de ver 7 años. Y el día que se va a casar el hombre, reaparece esta mujer y sucede un caos casi total, y radical en la vida de este hombre. Y finalmente, un hombre que despierta 77 veces en el mismo día, buscando una oportunidad por el amor de su vida. Te voy a hablar acerca de las películas de las almas, de las llamas, de las llamas gemelas sí, y de las situaciones kármicas. Hay cuatro películas importantísimas en el mundo espiritual, en el mundo de las almas y de las llamas gemelas. No todo en la vida es tirar cartas, no todo en la vida es hablar y preguntar qué pasa con mi almita, con mi llamita. También hay que estudiar, también hay que investigar, también hay que sensibilizarnos. Y el día de hoy, te voy a hablar de 77 oportunidades de iOrigins, de orígenes, de Serendipity, que es señales de amor, y te voy a hablar de café de flor. Y te voy a dar un reto importantísimo. Tienes que descifrarlas, tienes que ver, tienes que ver este video muchas veces, y tienes que venir a los comentarios para compartirme tu visión. Es importantísimo que descubras y tú perfectamente puedas escrutinar quién es una alma, quién es una llama, y quién es una situación kármica. Comenzamos con 77 oportunidades. 7-7 oportunidades. 7-7 chances. Que habla de un hombre y una mujer. Un hombre fotógrafo que estaba estudiando en Nueva York, estaba haciendo una carrera de fotógrafo, yo sé mucho de eso, que repentinamente pierde a su mamá y tiene que regresar a su ciudad natal, un pueblito en Estados Unidos, donde su hermana tiene un club de esquí, era el negocio familiar, lo tiene que administrar ella, y le pide a su hermano ayudarle a administrar el negocio. Este hombre va desparpajado, va triste, va lamentado por la vida, como muchos de nosotros lo hemos hecho. El día más inesperado se enamora de una mujer a primera vista. Cuando llega el momento cumbre, cuando le va a dar un beso, ella fallece. Y entonces se da cuenta al día siguiente que despierta y que es el mismo día, y pasa el mismo día, el mismo día, el mismo día, el mismo, el mismo, el mismo día, siempre, hasta darse cuenta que tal vez lo que está pasando no es la oportunidad de repetir el mismo día, sino que en él está el cambio. Y cuando se da cuenta que él tiene que cambiar para que la situación funcione, ese día 77 no la conoce, y el destino juega un punto muy importante. Una película maravillosa de verdad. Es una película ligera, una película para comer palomitas, una película de las famosas llamadas Movie Home, pero muy oculta. Les quiero contar algo importantísimo de esta película. Cuando yo estaba llorando y sufriendo porque Katy no había dejado, yo ese día prendí la televisión, no tenía servicio de televisión de paga, no tenía nada, y mi televisor, un televisor de esos inteligentes, tenía canales gratuitos, y la película estaba ahí. La vi y la vida me cambió. I Origins. Esta película es profunda, esta película es inteligente, esta película sí es cine, cine, cine de adebera, cine grande, cine gordo. A mí me rompió la madre, como decimos en México. Habla de la historia de Ian, un doctor, un científico especializado en el iris. Tiene un asistente que se llama Karen. Cero supersticioso, no cree en la superstición, no cree en la religión, no cree en la espiritualidad, no cree en absolutamente nada. Un científico. Karen es todo lo opuesto. Y parecería entender que Karen está enamorada de él. Ha sido su asistente toda la vida, toda la vida. Halloween, una fiesta de Halloween, disfraces, Norteamérica, dulces, dulce truco. Él asiste a la fiesta, al Halloween, conoce a Sophie, pero ella está en máscara, trae una máscara y solo se le ven sus ojos. Y al cruzar, miradas, ¡pum! Hay un choque, hay un amor a primera vista y se terminan volviendo locos en uno por el otro. Hay mucha pasión, noche de cama, sexo desenfrenado, que termina en una propuesta de amor. La noche en la que Ian y Sophie se van a casar, en el laboratorio de Ian sucede algo inesperado. Se pelean y cuando van camino al departamento, el elevador no sirve y Sophie muere. Siete años después, Ian lo que hacía es que le tomaba fotos a los iris. Y tenían una base de datos donde, al meter esa base de datos y esos iris, pues votaba quién era el dueño de ese ojo. Y empieza a dejar de ser supersticioso, empieza a dejar de ser susceptible a esto, se empieza a dar cuenta que hay una magia, que hay un destino, y va hasta la India y descubre que en los ojos de una niña están los ojos de su prometida. Interesante, ¿no? La verdad es que es una película llena de mensajes y donde trae mucho la numeralia, muchas sincronicidades y demás. Vale mucho la pena verla. Serendipity, una película de Navidad, una película típica, un chick flick, una película de palomitas, esta típica película con la que llevabas a tu novia al cine y querías quedar bien. Una película basada en tres sucedos importantes. En unos guantes negros, en el libro Amor en los tiempos de cólera, y en la circunstancia de dos personas en una ciudad atípica como Nueva York, que están pasando una noche sensacional con amigos, pasándosela bien, y que se encuentran tratando de hacer una compra de Navidad, y pasan seis horas juntos retando al destino. Él se enamora inmediatamente de ella, ella se enamora inmediatamente de él, pero ella, al ser psicóloga, al tener este tipo de investigaciones, está en este momento de su vida confrontando al destino, y ella no cree que exista una fuerza sobrenatural que una a las personas. Él, por su parte, cree que el encuentro, que el que ellos dos hayan conocido es parte de un destino. Ella, tonta y estúpidamente, decide jugarle al destino, y le dice que va a comprar un libro, que es Amor en tiempos de cólera, y en la primera página va a escribir su nombre y su teléfono celular. Bueno, en ese entonces creo que no había ni teléfono celular, era su teléfono. Él le da un billete de cinco dólares y escribe su nombre completo y su teléfono en el billete de cinco dólares. Se gasta en el dinero en Nueva York, y la historia habla de que ellos tienen que desaparecerse para volverse a encontrar. Han pasado siete años y él se va a casar. Y mágicamente ella reaparece en su vida el día de su uno. Es una película espectacular, muy ligera, muy bonita. De verdad vale mucho la pena verla. Y finalmente, Café de Flor. Para mí, la película más densa, una película de un gran director, de Jean-Marc Malí, un director que ha escrito, que escribió muchas películas. Y lo más importante, este director murió cinco años después de haber escrito y dirigido esta película. No sabía por qué murió y nunca se supo. Murió así, un ataque al corazón. Y para quienes sabemos, espiritualidad es uno de los misterios más grandes de su vida. De la vida del hombre, una mosca volante. Una mamá que tiene un niño con síndrome de Down, que está obsesionado con una canción, que la pone y 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 pone y pone y pone y la repite, que tiene dones de música. Este niño tiene que asistir a una escuela especial, conoce a una niña, se enamora y la película nos enseña el cómo un niño de siete años lucha por el amor de su vida. La mamá enloquece, la mamá no le permite ver a la niña, el niño de verdad se vuelve loco. Aquí hay un spoiler alert, no os puedo contar lo que sucede, pero a la par hay una situación de un joven que es DJ y de una muchacha que eran pareja, que tienen familia y que creen que son almas y hasta llamas gemelas. Se separan ya que hay una depresión y las historias se entrelazan para demostrarnos el verdadero sentido de lo que muchos de nosotros hemos vivido con el tema de las almas y de las llamas gemelas. Y la verdad es que esta película vale muchísimo la pena contar. No voy a platicar más de ella porque la tienen que ver en la cajita, están los links para que vean las películas. Y de verdad yo los invito a que ustedes me reten y me manden más películas para que las veamos juntos y creemos un club de las llamas gemelas. Ya se te habrán acabado las palomitas y te quedarás preguntando para ti, para tú, para el que sea, tú que no sabes qué es una llama, una alma gemela o una situación kármica, pues qué es una llama gemela. Dice la ciencia, la ciencia oculta, dice la espiritualidad y dicen muchos charlatanes que están ahí en las redes sociales que una llama gemela es un reconocimiento instantáneo, que es la llegada de alguien que va a arreglar tu vida. No es cierto, la va a perjudicar, te va a meter en muchos problemas, predicamentos, dolor, sufrimiento y demás cosas. ¿Tienen mirada intensa? Sí. ¿Tienen diferencia de edad? No siempre, pero sí la hay en la mayoría, una diferencia de entre unos 5 hasta 10 años. ¿Tienen mismos gustos? Sí, sí tienen mismos gustos. Deporte, estudios, cine, hobbies, esto, aquello, lo otro. Se vuelve alguien, se vuelve como tú, es como si fuera una mimetización. Si no sabes qué es mimetización, pues agarra un diccionario, yo ni la sé pronunciar. Investiga. Te despiertan habilidades psíquicas, te despiertan mucha espiritualidad. ¿Por qué? Porque comparten el mismo espíritu, lo cual quiere decir que hay corazonadas, que hay esto, aquello, lo otro, que hay muchas cosas. ¿Hay telepatía? Sí, sí la hay. Ay, le quiero hablar a tal persona, le quiero hablar a Katy. Pum, Katy te habla. Ay, este, Emilio debería de comprar tortillas. Pum, Emilio llega con tortillas. Ay, es que pensé que te hacían falta tortillas. Telepatía. Empiezas a ver muchas numerologías. Ay, 11, 11, pide un deseo, eso es una jalada. 11, 11, 22, 22, 18, 18, 6, 6, 6, 6, y no ese es el número del diablo. 9, 9, 9, y no es el teletón. 5, 5, 3, 3, 2, 2, 2. Las canciones. Haremos un blog de canciones, donde tú vas en tu carro, vas en el microbus, vas en la buseta, vas en el camello. Ya hablé para argentinos, ya hablé para colombianos, ya hablé para cubanos y para mexicanos. Y escuchas una canción y te vienes preguntando, a esta persona tal, pum, mira cómo son las cosas. Saludos a Emanoir, de ¿qué personajes? Escuchas su voz, volteas y no está ella, o él, pronuncias, escuchas su nombre mil repetidas veces, ves en un noticiario y tal persona el nombre, con otro apellido diferente, pero te empieza a invadir, va, va, va. Hay un tiempo de separación, lo hay, todos tenemos un tiempo de separación, yo tuve el mío. Y no siempre va a estar el resto de tu vida contigo, hay quienes lo logran y hay quienes no lo logran. Si quieres saber esto, vele en vivo que hice el otro día. Alma gemela, hay muchas. Una mamá puede ser mi alma gemela, una exnovia, un amigo. Las almas gemelas son más sensatas, son más nobles, porque vienen a ayudarte a superar algo en tu vida, pero no hay un contrato álmico. Te voy a decir algo, la gran diferencia entre una alma gemela y una llama gemela es que la alma gemela es cualquier persona que pueda estar en tu mundo, pero que tiene un don particular, que te viene a ser mejor persona. Y como digo mejor persona, no quiere decir que la desgraciada que te abandonó, ya la odiemos porque te dejó. ¿Cómo no? Las mujeres y los hombres que pasan en nuestra vida nos ayudan a ser mejores. Es un acto de fe. Las almas, las llamas gemelas son un acto de fe. Y la fe no tiene que ver con Dios, la fe tiene que ver con una creencia, con una espiritualidad, con una fuente, con un espíritu, con algo, con algo que está ahí arriba. Las llamas gemelas son el yin y el yang. Un nuevo comienzo, es la liberación del karma por el karma, la terminación de un ciclo, que todo se está acomodando en tu vida, que yo me centré, que yo sigo trabajando, que yo tengo una misma energía, que tengo el ángel del balance junto a mí. Y que como lo dice mi mantra, hay tranquilidad porque soy una mejor persona. Las personas kármicas son las personas que nos vienen a retar, son las personas que nos meten los miedos internos, que nos meten el pasado, que nos meten los tropiezos, que nos complican las cosas. Son los miedos, son los sufrimientos, son los dolores, son las terminaciones. Son todas esas cosas que tenemos en el amor, en la pasión, pero no hay mutualidad. Y para eso hay una limpieza tóxica y eso se llama un nuevo comienzo sin miedos. Paz interior y tranquilidad. Pues ya lo saben, mi nombre es Emilio, este es el tarot de Emilio, pertenecemos a Alas de Ángel Tarot, a ti y un servidor. Y nos pueden encontrar en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, en nuestra página web como www.alasdeangeltarot.com o arroba alasdeangeltarot. Reserven sus terapias, coméntenme, compartan y sobre todo disfruten estas películas porque de verdad se la van a pasar increíble. Gracias por ver el video.